¡Suscríbete al canal! Estamos en Corvo Bianco, que es nuestra tierra, aquí tenemos a nuestras gentes, nuestra casa, que ahora mismo está un poco hecha una pocilga, pero tenemos que ir mejorándola, que de eso se trata esta misión, así que vamos a apagar, que es lo único que hace falta aquí, vamos a hablar con nuestro mayordomo. Vamos a ver que podemos hacer. Un arreglo en la casa. Que sí, que esto ya me lo dijiste ayer. Bueno, vamos a ver. Eso espero, después de haber soltado los 5.000 pavos. ¿Hacer mejoras en el terreno? Sí, y un armero me vendría de lujo. ¿No piensas? La piedra de afilar. Vamos a ver, la mesa de reparación de armaduras. Vale, vamos a encargar la mesa. Pues sí, la piedra de afilar también. Vamos, mail. No sé si salir y meditar. Vamos a ver cómo ha quedado todo y a ver lo que se puede hacer más. Bien, espera tres días. Espera un día. Qué bien. Y si me edito, ¿qué? ¿Vale? Para ir bien, un día exacto sería ahí. ¿Qué me han puesto? ¿La mesa por aquí? Está ahí abajo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que me ha llegado también la piedra. La piedra a un lado y la mesa al otro. Oh, qué bueno. Aquí me vendría como Dios un armero. Las cosas como son. Vamos a meditar otros dos días. Bueno, vamos a ver. Uh, muy bonito. Por aquí no he venido antes. ¿Esto qué es? La historia de Corvo Bianco. Ir parándolo si queréis leerlo. Bueno, creía que era más extenso. Mola. Está muy guay por dentro, ¿qué tal? Hombre. La cosa cambia. Ha cambiado mucho. ¿Dónde va a parar? Vamos a hablar con él, a ver qué más cosas se pueden hacer aquí. ¿Vale? ¿Estás bien, Barnabas Basil? Superbamente, señor. General refurbishment ha sido completado. Y tomé la libertad de añadir dos racks, cada uno de los que podrías guardar armas y armón, si hay algunas piezas que quieras mostrar. Capcom. Ya. ¡Nada! ¿Ahora mismo? En la bodega han encontrado Algo inusual Vamos a ver No veo un cagao He bajado el Si, es obvio ¿Qué coño es esto? Cojonudo Carta de Julius Grave Para quien quiera que encuentre esta carta Me llamo Julius Van Grave Y estar leyendo estas palabras Obviamente, ¿no? Seguro que llevo mucho tiempo muerto Como corresponde a una persona de mi posición Y mis vínculos familiares Me enviaron a estudiar A ver, muy bien Vale Mira, pone ahí Si no has tirado esta carta después del párrafo anterior Obviamente la habría tirado antes No hace falta El funcionamiento de esta transmutación Es sencillo Solo se debe hacer el uso de una mesa Aquí ha diseñado Bueno, vamos a ver Ah, amigo Es para recuperarme La virgen Usar Desmontar mutágenos No, no quiero desmontarlos Lo más inútil del mundo Aparte Los mutágenos De tipo Mutágeno de boira Mutágeno de basilisco Sirven para también hacer Yo lo diré Aquí no hay tormenta Geralt No te quejes Vale Hay algo más aquí abajo Qué grande es esto Pero aquí no hay nada más Ya hemos visto lo que teníamos que ver entonces, ¿no? Era eso Pues vamos afuera A ver qué nos dice este hombre ahora B.B., ¿sabes algo sobre el laboratorio y el salario? ¿Una de los propios propios interesados en alquimía? ¿Un laboratorio? ¿Alquimía? No sé nada de ello Pero entiendo que para un luchador Esto debe ser un lucho muy intrigante Tengo que subir la gama otra vez Me meto en un sitio demasiado puro No veo nada Vale, vamos a ver Mira, podemos jugar al Wynn contra él Podríamos acometer ¿Jugamos al Wynn contra él? ¿Una partidusca? ¿Vamos a jugar al Wynn contra él, B.B.? Es divertido que deberías preguntar, señor Yo era bastante adepto en mis años jóvenes Pero eso fue tan tiempo Yo creo que he limitado mi interés en el colectivo Ahora Acabamos de asembrar bastante el set de decks Ah, parece interesante ¿Me importa mostrarme lo que tienes? No de todo, señor Pero solo en acción ¿Un round o dos, tal vez? Vamos ¿Deseáis jugar? Juega con Skellis Si no, no tengo ninguna carta de Skellis Esa es la baraja nueva Soy una del norte Intermedia Este que es una máquina del Wynn Vamos a hacer una partida rápida Y ya Vamos a ver Esto estará hecho para reventarme vivo, ¿no? Básicamente ¿Qué más puedo? Bien Ahora me robará el de arriba Bueno Muy bien, compañero Muy bien Vamos a ver Bien Bien, bien, bien Mi rival ha pasado Estamos en empate Estamos en empate Y debo de tirar algo Si paso Vamos a ir a una ronda ¿Qué demonios? Me la juego Todo a una rondita Tenemos un montón de cartas Partida está a molar Bien, vamos a echar Bien, vamos a echar Todo esto Venga con los espías Venga con los espías Venga con los espías Espero que no tenga más cuernos Espero que no tenga más cuernos Porque eso no me puede tocar mucho las narices Bien 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 Nada más que tiene asedio Supongo que con baraja potente Será más complicado Será más complicado Y será un estilo a la baraja Que tengo yo Es bastante similar Eso me puede traer problemas Los dichosos arqueros estos Vamos a ver Llegan tres cartas Creo que está deseando de quemarme El mamoncete ¿Pasas el turno? Pues ya te he ganado Vamos a ver Vamos a ver Que podemos Traer de vuelta Con espía Bueno Vale pues Hemos ganado No hijo no Suficiente Tal vez luego A ver Vamos a ver Que podemos seguir haciendo La casa Por ejemplo Cojonudo Una cama mejor Estante para armas Soportes para armaduras Carguémonos del cuarto de invitados Vamos a por la cama Vale ¿Estante para armas? ¿Estante para armas? ¿Estante para armas? 500 500 ¿Vale? Sí hombre sí Soportes para armaduras Vale sí Vale sí Cojonudo Cojonudo ¿Cuarto de invitados? Cuarto de invitados Vale ¿Mail? Mejorar del terreno Sardinilla Sardinilla se va a alegrar Sí Sardinilla se parece Un establo más Espacioso ¿Cuánto me va a costar el establo? 2000 Vamos Plantar hierba en el jardín Eso es lo que quiero Hagámoslo Hagámoslo Barnabas Basel Herbs There will save me Horses Painstaking Searching And Harvesting The idea is yours Sir I am but the humble Executor of your will I believe we shall have Sown the first seats In two days time Will you be needing Anything else Sir Eh Voy a ver Cómo va primero todo Thanks Vale Aquí vienen a contar reformas Je Bueno ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a subir La gama Porque No, a ver No Eh En pantalla Porque en sitios de interior No veo nada Absolutamente nada No me gusta De cara al sol Que luego a vosotros Se os ve demasiado Claro Creo yo Pero si no lo veo Lo que hago Poco estoy haciendo Vamos a ver Tenemos que pasar A lo máximo Dos días ¿No? Si no me llevo Falta una hora Bien No sé No sé ¿Qué es lo que se ha Activado? Soportes para armaduras Supongo que la cama También estará Dos días No he esperado Ya dos días ¿Cuánto tardaba La otra reforma? Vale Juego a las casitas El jardín Y el jardín Está Abajo Oh Quiero ver los establos Sí Sardinilla Sardinilla ¿Dónde estás? Sardinilla ¿Esto es el establo De Sardinilla? Esto parece una despensa Más que un establo Esto es muy bonito Ahora Está muy guapo ¿Está haciendo yogur O queso O algo así? Esta es la casa De este hombre Si puedo entrar A ver si cuando acabe De reformar Lo mío Puedo Reformar La suya No recuerdo Donde estaba el jardín La verdad Debería haber Muchas plantitas Ahora Era esto Invernadero Corvo Bianco Bienvenido al invernadero Corvo Bianco Aquí encontrarás Las hierbas que necesites Para crear mutágenos Y cambiar Sus colores O cambiar sus colores Bueno A qué se refiere Cualquier hierba Que recolectes Volverá a crecer Pasado un tiempo Vale Estas hierbas No me suenan Tienen que ser nuevas ¿No? Qué bonita Bueno Vamos a lo que vamos Voy a ver La casita Por dentro Mira Estos son Para armas Qué guapo Tú Te puedes colocar Tus armas Este es para armaduras ¿No? Sí La llevo así Y se quedan así Muy molón Tengo armaduras mejores De hecho Pero Para ahora mismo Voy a dejarla ahí Muy guay Qué caña Oh Qué señorial Es la cama Por Dios Nivel de cama Real Aumenta Mil puntos Se añade Una carga adicional A las bombas Y a las pociones Aumenta El vigor De sardinilla Esto es la leche Tío Se ha llegado así Y me despierto Nuevo ¿No? Ya ves Tengo de todo Y la habitación De invitados Uh Mira Qué bonito Por Dios Qué acogedor Es esto Me voy a quedar aquí Colgar cuadro No tengo Tengo que conseguir cuadros Esto Ahora se ha vuelto Un sim En vez de un wich Voy a jugar ¿Vale a dar partida? Muy bien Claro Deberíamos celebrarlo Claro No sabes No sabes No sabes No sabes No sabes ¿Vale a dar partida? Ya sabes Que se va a tener mal No es que el fuego se engauló el baron Marhetkin que los gente comenzó a pensar que algo estaba amistado y se acercaron a la fuerza. Parece que el señor Bolias y Madame Nina threwan algunos de los primeros bales aquí. Es... en este lugar el baron Rossell fue decididamente más reservado. Entonces, dime, Barnabas Basil, ¿qué es la situación de la wine aquí? ¿Abería producirlo en este año? este año está fuera, me preocupa, señor en el año pasado, un fungoso destruyó todas las vinas Baron Rossell tuvo nuevos plantados, pero será un tiempo antes de empezar a beber fruta supongo que eso es, el fungoso no ¡Claro! ¡Claro! ¡Es un buen tío! ¡Claro que sí! Bueno, misión de Ogaldurcebar está hecha, ¿no? Y este se ha quedado disolado ¡Ah, no! Ah, va a estar siempre aquí, por eso están las cartas de Wind Aunque quisiera ahora mismo hablar con él, no voy a poder Bueno, pues este lavadito de cara que tiene la finca me encanta Este detalle que han metido está muy bien, de tener tu casita tener tus sitios aquí donde Mira, esto es un alfarero de estos, ¿no? Para crear ¿O no? No, no lo sé No entiendo de eso, así que Te llevo mejoras de todo Vamos a guardar partida Sí, aquí por ejemplo Guardamos partida y vamos a vamos a ver hacia dónde tiramos Afronta a lo desconocido Busca la tumba de Moreau en el cementerio con tu sentido de brujo Esto es lo que nos dijo Jen Estaría muy bien poder encontrarla a Jennefer Obsesión de caballero Obsesión de caballero Podríamos ¿Cuánto de qué nivel era el otro? Los soldados son del 35 Visita a Guillaume en la carpa médica ¿Qué cojones ha sido ese gato? ¡Mau! Mala hostia tiene el gato Bueno, vamos Bueno, no está realmente muy lejos pero bueno, vamos aquí al campo del torneo Aquí tenemos tenemos un peluero aquí A ver si hay algo nuevo Habrán implementado algún peinado Haz de calarme Por lo menos afeitarlo Coño, este juega al Wind He descuidado la barba Barba tupida Patillas y bigote Bigote y perilla Puntiaguda No Vamos a afeitarlo Al tope Peinado os voy a mirar pero no me gusta cambiárselo Suelto Se ha desafectado la coleta Largo suelto No He cambiado de idea Este tío juega al Wind Pero bueno Ya lo haré en su momento Vale Pues vamos a ver Vamos a la carpa médica A ver si encontramos a Giyome allí A ver qué nos dice Aquí hay armero y y herrero parece Vale Máxima urgencia e importancia Pues vamos a ver de qué se trata ¿De qué se trata? Creo que puedo adivinar los síntomas. ¿La han maldecido? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Que no te mira? Pasa de tu culo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese sonido puede que no sea tan extraño como lo recuerdas? Muy bien. ¿Entonces está alguna cosa más fuera de lo normal? No me jodas. A ver si va a ser otro vampiro. ¿Hay algo más que puedas contarme sobre ella? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero la justa no es lo de los caballos con la lanza. Sí, claro. ¿Cómo hayan añadido esto? ¿Qué hago? Vamos a sacarle un poco más de recompensa. Que necesito dinero, que mi mayordomo me ha sangrado un poquito. ¿580? ¿580? No se ha cabreado mucho, eso quiere decir que estamos cerca. De 500, vamos a pasar a 550, a ver. De acuerdo, vamos allá. ¡Ay, pajarico! ¡Ay, pajarico! Voy a mirarlo. Tengo que admitir. Me pido mi curiosidad. Voy a estar siempre en tu muerte. Ahora, tenemos que asegurar que no seas eliminado de la torre antes de que puedas encontrar a Vivian. ¿Eso? ¿Puedes mostrarme cómo disparas, viajas y luchas, por tal vez? Y debes aprender las reglas de la torre, saber cómo aplicarlas en práctica. No, no pensé que sugiero que no te preocupes tus habilidades. Todo el mundo debe entrenar. Incluso un luchador. Además, los contests de torneos deben, seguramente, diferenciar. Requiere habilidades que no usualmente aplicas. Races, sobre todo. La opción es tuya. ¿Dónde vamos a empezar? Práctica de tiro, de equitación. Vamos a practicar esgrima. ¿Practica de tiro? Sí, a Guillermo me gusta el campo de tiro. Bueno. Porque ahora es un insulso. ¿Y esto qué? Son pedazos de armadura, ¿no? En el suelo. Están aquí los caballeros heridos. En la zona médica. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a hacer todas las pruebas de este hombre. Vamos a investigar a esta dama. Que, viniendo como estoy viendo, que toda, o prácticamente la DLC en su totalidad... El argumento va un poco con vampiros y demás. Es probable que si dice que de noche no la ve, sea por eso. Porque sea un bicharraco con colmillos que va pegando bocados por ahí. Y bueno, eso. En el siguiente vídeo seguiremos entrenando con este hombre. Y bueno, espero que os haya gustado este. Ha sido un poco de reforma por sorpresa. Pero bueno, ha estado bien. Nada, si dais un like o dejáis un comentario, lo agradezco mucho. También podéis dar un dislike si nos ha gustado. ¿Qué se le va a hacer? También podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao. 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 Chao.